Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la llevo Se me cuento que hace Un saludo de puerto nos vamos a llevar Hierro macizo es el único que nos vamos a llevar muchachos Bueno pues ahorita me tocó agarrar La cima, el Junior de Cachorra Estrella El Junior de San Cibutito En 1, 2, 3, 4 Alba, alba el Cachorra Estrella En 1, 2, 1, 2, 1 Tínteselo, tínteselo Tínteselo porque se lo trae el juego Se llama Charo Rego En 2, 5 de mayo El Junior叫o Gracias.